La actriz Marta Cristiana tuvo una operación a corazón abierto, y afortunadamente se recupera. Es un milagro que esté viva, escribió a través de su cuenta de Instagram. Marta Cristiana había anunciado en sus redes sociales su ingreso a un hospital de la Ciudad de México debido a un problema en el corazón. Relató que una válvula conectada al corazón estaba en mal estado y estuvo en terapia intensiva durante dos horas. El pasado domingo, en Instagram, Marta Cristiana, quien ha participado en telenovelas como «Los Sánchez» y «Cuando seas mía», se dejó ver sin una gota de maquillaje y conectada a unos tubos pero con una visible mejoría. En un texto amplio, la también modelo expresó su agradecimiento a sus seres queridos y doctores que intervinieron en el procedimiento médico. «Estoy en terapia media y quiero reiterar mi cariño y mi profundo reconocimiento al Dr. Alejandro Rey, el cirujano que me operó», señaló. «Es un milagro que esté viva y además así de bien a 48 horas de mi intervención y la mancuerna que hizo con el Dr. Gil Camarena es lo que me tiene así de animada, sana y alegre», escribió la actriz, quien tiene 48 años de edad. Marta Cristiana estará unas semanas en recuperación y luego retomará su carrera artística. En esta nota.